Facebook, Twitter, Insta, Instagram, en redes sociales somos Arroba Top R.L. Carran ¿Sería Dublín? ¿Tocan con otra agrupación? Sí, con una banda hermana que se llama Natural Group Ellos también siempre solíamos tocar juntos Y bueno, ahora por suerte se da nuevamente Ellos se dedican un poco al rap y al funk Muy buena onda los pibes La familia musical ahí en el oeste En comunión Sí, sí, totalmente Y la verdad que eso está muy bueno porque hace mucho más fuerte a Lander en sí O sea, hermanarse con las bandas y salir al ruedo Está bueno, está bueno Me hablabas recién de la música, cómo hacen El origen de cada uno, las letras también propiedad de ustedes Sí, sí, exactamente Tenemos un gran compositor que es Dante Figueroa Que es también el mentor de esto Y bueno, ahí tratamos de interpretarla Las canciones y bueno, de llevar un... ya te digo Llevar una situación o un poco de alegría O simplemente reflejar la realidad de cada uno Va por ese lado Pero está bueno que cada uno... No sé que no me tiene problema, pero te voy a preguntar también Están laburando el disco, lo están grabando Sí, señor Ya hay una idea de arte de etapa, eso también me parece que... Y eso va todo de la mano, ¿viste? Va dibujo, va foto de la banda Y bueno... ¿Están en eso? Estábamos, estábamos... No se definió todavía No hay definición, pero bueno, sí, siempre trae esa... ¿Con qué vamos? Claro, fotos, dibujo, que nos sacamos una foto nosotros Bueno, sábado 23, vamos a estar Yo, Pocho, ¿cómo te ves? Vamos a sacar unas fotos, eh Sí, nos llamamos Pocho Llegamos Y nos quedamos ahí Bueno, ahora sí, por camino Sí, señor Son las canciones de Soldado Búfalo Y suenan acá en Top Rankin Radio Reguelita Que lo disfruten ¡Suscríbete! Cruzando la mitad del camino El cansancio se empieza a notar Se cumple el tiempo y al terminar La tarde, debo regresar Mientras tu vida refleja La calle por caminar ¡Ay! Silencio para escuchar Porque está todo tan mal Pero cuando llegas a tu casa y ves Que hay cosas más importantes Será la energía que abunda en vos Será la energía que viene Solo por tu amor ¡Ay! Ya te vas Y si te vas Tu energía debe continuar Pero te vas Y si te vas Por caminos debo continuar Pero te vas Y si te vas Tu energía debe continuar Pero te vas Y si te vas Por caminos debo continuar ¡Ay! 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 Para escuchar Porque está todo tan mal Pero cuando llegas a tu casa y ves Que casas más más ¡Ay! Gracias por ver el video.